¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Ilia García. Bienvenidos a esta edición de Noticias Univisión 65. Comenzamos de inmediato. Tras los incidentes ocurridos ayer en Washington DC, las reacciones de residentes en nuestra zona nos hacen esperar. Además, analistas políticos indicen cómo esto podría impactar a estados como Pensilvania. Nuestro compañero Argenis Figueroa en vivo nos informa. Adelante.